¿Qué es Munchausen? Síndrome de Munchausen es un síndrome psicótico primario en el cual el paciente adolece de una enfermedad física ficticia y multisistemática que es autoinfligida o fabricada por medio de artificios. Tal vez no la leyó porque estaba segura de que no le pasaba nada. Hay otra explicación para el Cushing. Quizá ella misma se inyectaba ACTH. Su comportamiento sugiere Munchausen. La han hospitalizado cuatro veces en cuatro meses. Bueno, que te hospitalicen mucho desde luego indica que no te pasa nada. No ha tenido síntoma alguno desde que llegó. La fibrosis del páncreas podría deberse que se ha inyectado benceno para provocarse ataques. Lleva años haciéndolo. Tranquila, seguro que la culpa no es suya. Cuando era pequeña tenía un pariente cercano con una enfermedad crónica, probablemente su hermana. Veía cuánta atención le prestaban mientras usted quedaba sola e ignorada. Y aquello acabó por desquiciarla. No tengo ningún pariente. ¡Que se calle! Intento darle lo que desea. Mi madre tuvo esclerosis múltiple. Pasaba más tiempo internada que en casa. Todos estaban siempre tan pendientes de ella. Le llevaban comida, la peinaban, la hacían feliz. La cuidaban. Murió al cumplir yo dieciséis años. Y me quedé sola. Síndrome Munchausen, por poder, es categorizado como un maltrato infantil difícil de identificar, pues, su diagnóstico puede pasar desapercibido durante semanas, meses o inclusive años. Este comportamiento es una forma atroz de abuso de menores. Y desafortunadamente, en muchos casos, la letalidad y el daño asociado a él no es descubierto por la policía, por lo que los juicios criminales en este campo son poco frecuentes. No se trata solo de un incidente en que alguien le hizo daño a un niño para obtener atención médica. Es algo que pasó repetidas veces en un periodo de tiempo. Esta es una forma de abuso, pero no es un trastorno mental. Las mujeres con el síndrome de Munchausen por poderes parecen obtener mucho de lo que hacen. Ellas codician la atención que reciben. Un niño que está atrapado en la telaraña del síndrome de Munchausen por poderes no tiene punto de referencia. Uno no sabe que lo están enfermando, que tu madre es peligrosa. Cuando tienes cuatro años, no sabes lo que se siente estar enferma. No tienes un punto de comparación. Entonces, fácilmente alguien puede convencerte de que estás enferma, en especial si es alguien en quien confías. Una vez que se haya detectado los signos de SMPP, las dificultades de proseguir son sumamente delicadas, ya que involucra el apoyo de centros médicos de salud, psicólogos especializados y autoridades legales, las cuales, en la mayoría de los casos, no poseen una comunicación fluida, y en la confusión, los protagonistas continúan en el ciclo del abuso. La información y conocimiento de enfermedades mentales y síndromes es primordial para su detección y tratamiento temprano de éstas. La estigmatización de problemas sujetas a la mente y su poca prioridad en investigaciones médicas han generado poco interés e ignorancia en la sociedad. Queda en nosotros expandir su conocimiento, apoyar a las personas a buscar tratamiento y no tener miedo a pedir ayuda. está en nosotros, comparte.